Última hora en Noticias Caracol. Dice de la tarde, acaba de terminar la reunión entre el presidente Santos y el expresidente Álvaro Uribe. Habla el expresidente Álvaro Uribe a la salida de la casa de la Niño. Escuchemos. Soluciones jurídicas y económicas vinculadas a la eliminación del narcotráfico que sean inmediatas para los guerrilleros rasos, no incursos en delitos de lesa humanidad. Ahora, pedimos a las Naciones Unidas que acompañe esta nueva etapa de la democracia colombiana porque el resultado del domingo rechazó los acuerdos, pero reafirmó el deseo unánime de paz. Pedimos comprensión y apoyo de la comunidad internacional. Es mejor la paz para todos los colombianos que un acuerdo débil para la mitad de los ciudadanos. Manifestamos que debe haber claridad por parte del gobierno, que los acuerdos no pueden asimilarse a un tratado internacional, ni a un acuerdo especial, menos después de haber sido rechazados por el pueblo. Insistimos en la necesidad de un alivio judicial sin impunidad por intermedio de nuestras instituciones a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Hemos reiterado las preocupaciones por la impunidad total, la elegibilidad política de personas responsables de delitos de lesa humanidad, por los secuestrados de quienes nada se sabe, por los miles de niños reclutados que no han regresado a sus hogares. Presentamos nuestras preocupaciones por los valores de familia. Se pidió al presidente de la República reconocer a todas las víctimas de FARC. Hemos repetido que instituciones como la justicia deben ser mejoradas, pero no sustituidas. Insistimos ante los colombianos que un acuerdo que ponga en riesgo la iniciativa privada cierra las posibilidades de superación de la pobreza y de construcción de equidad. Haremos de nuestra parte todo el esfuerzo para aportar en la construcción de un buen consenso para nuestra democracia. Mañana se continuará la reunión a través de comisionados de diferentes sectores representativos de la campaña del NO. De nuevo, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Cinco horas casi duró la reunión entre el presidente Santos y el expresidente Álvaro Uribe y lo acompañaban la doctora Marta Lucia Ramírez, los doctores Carlos Moisés Trujillo, el senador por el Centro Democrático Iván Duque, también Óscar Iván Zuluaga, también estaba el exprocurador Alejandro Ordóñez. Lo que ha expresado el expresidente Álvaro Uribe después de esta reunión es que se le expresaron varios puntos al gobierno. Le piden atención, acompañamiento a Naciones Unidas, que continúe, y a la comunidad internacional, comprensión internacional en este proceso. Y la reunión, Rubén, continuará mañana. Rubén, habla el exprocurador Alejandro Ordóñez en este momento a la salida de la Casa de Náñez. Y a varios funcionarios públicos que estaban presentes, como los resultados del pasado domingo son vinculantes para el presidente, como el domingo los colombianos mayoritariamente rechazamos el acuerdo, como del acuerdo surgen unas condiciones nuevas que deben tenerse en cuenta para un nuevo acuerdo. Igualmente, le manifestamos al señor presidente, le interrogamos sobre cuál era su posición frente a las declaraciones de la FAD referidas a la vigencia de los acuerdos y reiteramos cómo el acuerdo había sido rechazado y que jurídicamente no se podía considerar que el acuerdo estaba vigente. ¿Y qué le respondió, presidente? ¿Cómo califica esta reunión? Mire, fueron cerca de tres horas y media la reunión entre el gobierno nacional, liderado por el presidente Juan Manuel Santos, y también los promotores del NO, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien a su salida ha dicho que hay voluntad por parte del gobierno nacional de que esas preocupaciones que ellos han tenido y que le han expresado se puedan incorporar o se puedan llevar a la Habana para que se discutan con las FARC. El exmandatario Álvaro Uribe Vélez también estuvo acompañado, por supuesto, de los promotores del NO, Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, Marta Lucía Ramírez, y hasta ahora ustedes escuchaban al ex procurador Alejandro Ordóñez. También ha pedido el expresidente Álvaro Uribe Vélez el acompañamiento de las Naciones Unidas y del apoyo de la comunidad internacional en este proceso de paz para que esta crisis que se está viviendo, para que haya una solución y se pueda salvar lo que se ha venido negociando y dialogando con las FARC en estos cuatro años. Perfecto. Rubén termina después de tres horas y media larga la reunión entre los líderes del NO, que ganaron el plebiscito el domingo anterior, con el presidente Juan Manuel Santos, algunos de sus ministros, comunicación en la Casa de Nariño. Frente a frente, una reunión franca, han dicho los integrantes a la salida de esta cumbre, después de seis años de que no se veían y no se hablaban el expresidente Uribe y el presidente Santos, pues se ha logrado esta primera comunicación. Mañana ha anunciado el expresidente Uribe, continuarán por comisiones estas reuniones sobre las observaciones que tienen los líderes del NO, que ganaron el NO en la jornada del domingo pasado, y el presidente Santos y los miembros de su gobierno. En minutos habrá el presidente Juan Manuel Santos ante el país para contar también sus conclusiones y saber qué va a pasar con sus integrantes de la comisión que viajarán en las próximas horas a Cuba y los que están allí hablando también con los miembros de las FARC. Estaremos informando Noticias en Desarrollo, Noticias Caracol, primero en Noticias. Última hora de Noticias Caracol.